¡Suscríbete al canal! Mira tus gatitos y juega feliz, es hora de despertarse ya No, no quería mami, déjame dormir, déjame dormir, déjame dormir Despierta, despierta mijo, da la bienvenida al muy brillante alba El sol está saliendo y extendiendo su luz, es hora de disfrutar esta vista hermosa No, no querido papá, déjame dormir, déjame dormir, déjame dormir Cachorro está llamando, guau, guau, guau Gallo está llamando, kiki de kiki La vaca llama, mu, mu, mu Los gatitos llaman, miau, miau, miau Es tiempo que me una con ellos también Quiero ir a jugar con ellos ahora ¡Adiós!